Vamos a comenzar a estar en alabar y glorificar el nombre del Santo y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle a Dios, vamos a darle las gracias por todas las cosas bellas que nos ha regalado y también porque dormimos y despertamos y la mano evita del Señor en el Sustentro. Oremos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, que la oración haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Vamos a cantar una alabanza en los redes sociales de los nuevos, la página 587. Dice así la alabanza para la honra y la gloria del Señor. Quiero ser, oh Señor Dios mío, para ti El grato perfume que exhalan las flores Quiero ser, oh Cristo amoroso en tu cantar Y el pepinar hermoso que ofrecen las aves Quiero ser, ante tu presencia divino Jesús La más dulce y bella melodía para ti Quiero ser, yo quiero ser Si la hemos encontrado, cante más hermosa alabanza Sí, para la honra y la gloria del Señor Quiero ser, oh Señor Dios mío, para ti El grato perfume que exhalan las flores Quiero ser, oh Cristo amoroso en tu cantar El grato perfume que exhalan las flores Quiero ser, oh Cristo amoroso en mi cantar El trinar hermoso que ofrecen las aves Quiero ser, oh Cristo amoroso en tu cantar Quiero ser, oh Cristo amoroso en tu cantar Quiero ser, oh Cristo amoroso en tu cantar Quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser La alegría, la dulce alegría La hermosa sonrisa del ungido santo Oh mi Cristo amoroso en tu cantar Quiero ser, yo quiero ser, oh Cristo amoroso en tu cantar Tampoco tristeza del que me ama tanto Oh mi amado Oh mi amado Amén 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 que me has dado mucho, mucho amor, que me has dado vida sin que la merezcas. Oh Señor, tan solo te pido que escuches mi voz, porque yo te debo todo lo que soy. Yo tan solo quiero ser, yo tan solo quiero ser, la alegría, la dulce alegría, la hermosa sonrisa del ungido santo. Oh mi Cristo, no quiero ser carga, tampoco tristeza, de que me ama tanto. Oh mi amado, invitarte quiero, dame de tu ayuda para conseguirlo. No me dejes, quiero ser ayuda y no ser estorbo, quiero serte útil. Y hermanos, que la alabanza haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Vemos que aquí en la surfe de la alabanza dice que no queremos ser estorbo para el siervo de Dios, sino queremos ser una ayuda para él, para poner alegre al siervo de Dios, que esté muy contento de nosotros y que esté también contento de toda la iglesia del Señor, porque le estamos ayudando a que nos siguen a la iglesia del Señor y siga creciendo esta hermosa obra. Voy a leer un salmo para que después de leído el salmo, vamos a orar por el siervo de Dios, porque él es un ángel que Dios mandó a la tierra para que nos ayude a cada uno y que no dejen desamparar al pueblo del Señor. Él mandó a su santo apóstol para que nos ayudara a cada uno de nosotros. Dice así el salmo para la honra y la gloria del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará el día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que este salmo haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Ahora vamos a orar por el apóstol del Señor para que Dios lo bendiga, lo guarde, lo llene de muchas fuerzas y de mucha salud. Y que lo siga ayudando en esta hermosa hora. Oremos así en el nombre del Señor Jesucristo. Padre mío, Jesús, Señor, Dios de la batalla glorioso. Cuida a tu santo apóstol, guárdalo, protégelo, bendígalo. Porque él es la vida de mi alma, Señor. El reto yo en mi nariz, por ello tengo vida, Señor. Señor, guárdalo, protégelo, bendígalo. No lo dejes de nuestro Padre, Señor. Ayúdalo, Padre. Como un manuel se mantenga este caso, Señor. Pero dame toda fuerza y fuerza, Señor. Para que te quede de darte, Padre mío. Venga cumpliendo tu mandato, Señor. Ayúdalo, Señor, protégelo de tu mar y peligro. Toma la bendita siempre este al lado de él, protegiéndole y guardándolo, Señor, de tu mano. De la gente que le quiere hacer el daño. Ayúdalo, Señor, guárdalo, protégelo, bendígalo, Señor. Padre mío, ayúdalo, Señor. Señor, Señor, te lo suplico, mis reyes. Padrecito santo, guárdalo de fuerzas, Señor. Ayúdalo, Padre. Gracias a todas las fuerzas del mundo, Señor, para que siga adelante. Padre mío, para lo que tú mandes, él lo cumpla, Señor. Con todas las fuerzas que tú le das, Padre. Ayúdalo, Señor. Te lo suplico, Padre mío, Señor. Que la oración que hemos hecho haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Vamos a cantar otra alabanza. Amén. La alabanza 252 de los nuevos y 229 de los antiguos. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Hay un tesoro incomparable allá en el cielo. En el cielo que el pecador siempre ha deseado alcanzar. Y caminando entre espinas y arrojos, ricos tesoros que algún día hemos de lograr. Si la hemos encontrado, cantemos la honra y la gloria del Señor. Hay un tesoro incomparable allá en el cielo. Que el pecador siempre ha deseado alcanzar. Y caminando entre espinas y arrojos, ricos tesoros que algún día hemos de lograr. Aunque a mi muerte te empezare en mi camino, que azota mi alma con ruedas. Pero a vosotros espero ver el arco iris y me anima y me anima mi camino. Para que siempre pueda yo vivir con Él. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con cuelda. Yo ansioso espero ver el arco iris anunciando por siempre bella paz. Es un príncipe precioso el que haya habita y con ansia yo le quiero conocer porque fui comprado al precio de su sangre y mi vida el cambio con su poder. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con buena. Pero a vosotros espero ver el arco iris anunciando por siempre bella paz. Es tan bueno, tan fino y cariñoso que en mis pruebas Él me imparte su poder y me anima y me ayuda en mi camino. Para que siempre pueda yo vivir con Él. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con cuelda. Pero ansioso espero ver el arco iris anunciando por siempre bella paz. Hermanos, que la alabanza haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Dice en el coro, aunque hay fuertes tempestad en mi camino. Dice que hay fuertes tempestad en el camino del Señor. Que uno lucha para poder seguir en este camino que azota nuestra alma con cruel tempestad. Pero nosotros ansiosos esperamos ver el arco iris esperamos ver el arco iris del Señor para anunciar con nosotros por siempre bella paz. Estar con Él, sentir gozo y alegría. Que la alabanza haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Ahora vamos a orar por la hermana Eva y por la hermana Alma porque ellas son mujeres doñas. Son la alegría para el siervo de Dios. Ellas son las que le ayudan, lo protegen, le ayudan en su salud, lo ayudan en sus placeres. Oremos así por ellas. También por todo el cuerpo ministerial, por los obreros, ministros, pastores, encargados, obreros y obreras. Porque ellos son la mano derecha del santo apóstol del Señor. Ellos son los que le ayudan a correr la palabra, a predicarle a las almas para que sean salvas y vengan a nuestra hermosa iglesia. Así que oremos así en el nombre del Señor Jesucristo. Dios de la batalla glorioso, 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 Padre mío santo eres tú Padre mío santo eres tú Señor Dios de la patada gloriosa Dios de la patada gloriosa Dios de la mano Eva de la mano Señor Que estas son las mujeres que le ayudan a tu Santo Apóstol Señor Que siga adelante Padre Que a toda su familia Cuida a los obreros, ministros, pastores, encargados Obreros y obreras Señor Padre mío Porque ellos si quieren ser de la iglesia Para tu Santo Apóstol Ayúdalos, protegelos, bendiga a los padres Que la oración haya sido así, para la honra y la gloria del Señor. Dios los guarde y Dios los bendiga. Dios los bendiga.